Hoy cantamos con fuerza y alegría Orgullo y saber, disciplina, enseñanza y excelencia Paradigma de orgullo y saber, juventud siempre adelante Caminando hasta alcanzar un laurel, no desmayes y sigue adelante Tu nombre en mi pecho llevaré No desmayes y sigue adelante Tu nombre en mi pecho llevaré Creucimos orgullosos, no servimos de estudiar en esta institución Con sus buenos profesores, impartiendo con valores Formando jóvenes de pie Con sus buenos profesores, impartiendo con valores Formando jóvenes de pie Zapalache, tierra verde y mi fe Y mi colegio almirante Miguel Graal Orgullo de mi distrito, el Carmen de la frontera Y de todo Huancabamba es el mejor Orgullo de mi distrito, el Carmen de la frontera Y de todo Huancabamba es el mejor Desde lejos pedimos a tus alas Con lluvia, con frío o con sol Somos hijos de padres campesinos Que forjan el destino de un Perú mejor Hoy cantamos con fuerza y alegría Mi colegio almirante Miguel Graal Disciplina, enseñanza y excelencia Paradigma de orgullo y saber Disciplina, enseñanza y excelencia Paradigma de orgullo y saber Juventud siempre adelante Caminando hasta alcanzar un laurel No desmayes y sigue adelante Tu nombre en mi pecho llevaré No desmayes y sigue adelante Tu nombre en mi pecho llevaré